Música Tenemos nuevamente la grata compañía de Percy Céspedes, hace un tiempo estuve en Huancayo conversando un poco con los chicos de comunicación, hoy en la presentación oficial de esta nueva propuesta ¿Cómo estás Percy? Hola, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en el lanzamiento de Conti TV ¿Cuál ha sido tu primera percepción con respecto a este proyecto? Me parece súper interesante que todo el esfuerzo que están haciendo en lanzar esta plataforma de comunicación como ya dije hace un rato, yo soy un profesional bastante quisquilloso con estas cosas y me gusta analizar mucho los productos que se lanzan y veo con mucho agrado que el acabado final de todas estas cosas es muy bueno todos los contenidos están muy bien planteados, hay acceso a conferencias, entrevistas y a mí me llama mucho la atención el nivel de manufactura que están haciendo lo cual a mí me tiene muy contento saber de que una universidad que tiene su centro de operaciones en el centro del país está botando productos de alta calidad como yo he comentado hace un rato en una época que hay una crisis de contenidos en los medios de comunicación es súper satisfactorio ver de que hay gente nueva que esté involucrada con ideas frescas eso es muy importante mira, a mí me da mucho orgullo sobre todo de que una universidad que es de provincia esté botando productos que esté compitiendo con producciones hechas aquí en Lima yo cuando estuve en Huancayo estuve súper impresionado por la infraestructura, por el nivel de enseñanza pero sobre todo por la calidad de alumnos el material humano que tenía ideas tan claras y que estaban con la mente sana o sea justamente para aportar nuevas cosas y un buen nivel de realización, postproducción yo me quedo muy contento viendo el tipo de entrevistas que han hecho el nivel de acabado en postproducción es fino y eso es algo que a mí como comunicador preocupado en que las cosas sigan evolucionando a nivel estético pues me tiene muy contento y mucho orgullo de que venga de provincia y después de todo creo que es importante también reflexionar y ver en qué momento estamos de esos contenidos que son importantes porque de alguna forma también quieren ayudar, quieren complementar la formación el tema social, cultural, internacional y muchas otras cosas más Sí, es muy importante que estén al día con la información y me parece que este canal que se está lanzando o sea le da mucha oportunidad a la gente a acceder a información especializada que es necesario difundir como se decía hace un rato a veces de repente estaba limitada para ciertas personas que podían tener acceso solo en físico a esto pero al volverse virtual o sea le abres la puerta a todo el mundo Y a nosotros como siempre agradecerte por la oportunidad también de acompañarnos y ser parte de este proyecto que esperemos tengan muchos mayores logros con el tiempo seguramente Sí, gracias a ustedes y para apoyarlos en lo que sea como te digo, muy orgulloso de lo que está haciendo la universidad y espero que sigan adelante con este tipo de proyectos y otras cosas más Persis Céspedes, amigos, muchas gracias Gracias ¡Gracias!